Espaguetis con ricota y espinacas. Estamos muy acostumbrados a ver la ricota y la espinaca dentro de un formato de pasta corta, de un formato de pasta relleno. Pero no tanto, a verlo envolviendo un espagueti. Ricota, espinacas y limón. Voy a utilizar el formato de pasta de espagueti, de Benedetto Cavalieri. El espagueti es un poquito más fino, es más ligero, en la boca caben muchos y la textura es muy sugerente. El bucatini o el espaguetoni son más gruesos, tienen mordidas más intensas. A mí me gusta a lo mejor con salsas más contundentes. Para uno, con unos 150 gramos de pasta. Plato único. Aquí tenemos unos 125 gramos de ricota y ahora vamos a rallar unos 20-30 gramos de parmesano. Algunos vais buscando por ahí de repente un buen parmesano porque os dais cuenta de que cómo puede estar un queso tan sobrevalorado. Pensamos que está sobrevalorado porque lo comemos de mala calidad. Cuando lo comes de buena calidad dices, ok, vale. Rallamos bastante pimienta negra. Agua hirviendo, añadimos la sal y luego la pasta. Un taco de mantequilla. En esa mantequilla, mientras se dora, vamos a rallar un limón. Añadimos ahora la ricota, el parmesano y la pimienta. Un poquito del agua de la cocción. Integramos bien hasta formar una crema. Una pizca de sal. Vamos a añadir ahora en crudo las espinacas. No tengáis miedo, ¿vale? Que la textura a lo mejor es un poco rugosa, pero darle tiempo. Y esto que veis con un aspecto así un poco raro en el momento en el que metemos la pasta con el agua de la cocción. Agua de cocción, un poco de aceite de oliva en crudo y vais mezclando muy bien. Y se va formando esta crema maravillosa alrededor del espagueti. Bueno, espectáculo. Esto va a ser muy fino porque la espinaca es fina, la ricota también. Y bueno, ese puntito de limón es lo que lo va a disparar un poco. Se forma una crema tan sabrosa gracias al parmesano porque si no la ricota sería demasiado suave. Es indiscutible. Es finísima. Es una de las salsas finas. Muy finas.